La coincidencia de tres grupos técnicos en un solo lugar, en tiempos de fundaciones, de origen a una amalgama de elementos culturales que gradualmente fue caracterizando a la pequeña población y trazando su destino con expresiones culturales, que hoy por hoy le otorgan una identidad propia, identidad en la cual la cumbia ocupa un lugar de preeminencia. Efraín Aquileo Mejía, depositario de esta tradición, nos transmite la versión soledeña sobre el nacimiento de esta, siempre mítica y mágica, danza mestiza. Soledad, mi tierra, donde la cumbia ha mostrado su realidad, su potencia, de tal forma que yo podría decirles con sinceridad que me es extraño cuando muchas personas se veran que la cumbia es negra. Yo tengo origen negro, de origen indio y de origen español, pero defiendo el auxilio porque son los verdaderos y los auténticos los que tuvieron que ver con la iniciación de la cumbia. Hay una cosa cierta, es que la cumbia corrió y subió al río, no bajó, sino que subió al río. Y de ahí, pues bueno, hasta llegando con menos estimulaciones, los pescadores, la gente vivía del río, la mayoría de la gente vivía del río. Desde los tiempos de la colonia, la cumbia cumplió la función de integrar a los habitantes de este naciente poblado, a través de las ruedas de la cumbia, que se realizaron para pedir y agradecer los favores recibidos a los santos de más devoción, en este caso, a San Antonio de Padua. Los bailes de cumbia se realizaban por algún motivo especial, como ofrenda o manda que se le ofrecían a los santos de más a raíz en las creencias religiosas de los pueblos. Después, para hacer esta invitación, se instalaba en la mitad de cuatro esquinas una guagua de aproximadamente seis metros, y en el extremo superior se le ponían una bandera roja, y así, de esta manera, se estaba invitando al pueblo a un baile de cumbiamba. Normalmente se hacían a primera hora de la noche hasta el amanecer. Este es un baile de humble, que siempre trata de conquistar a la pareja, y la pareja, con su coqueteo, le va diciendo cómo, cuándo, se le debe acercar. Cuando se le acerca mucho, ella con su espalda lo aparta, le pasa la vela por la cara, gira de izquierda a derecha hasta llegar a su punto otra vez. A esta manera de bailar se le llama cueda de cumbiamba, y también se le dice que es el baile de la conquista amorosa, porque el empeño que pone tanto el parejo como la pareja en su coqueteo. Me salí porque mi papá era gaitero, mi papá, gaitero, compositor, y de los que tocaba el folklor, los que tocaban la gaita como se toca con asunto. Con mi papá se grabaron 19 temas, él se grabó, lo puse a grabar con mi agrupación, 19 temas, que entre ellos está el muerto borrachón, dónde está, los recuerdos, bueno, 15 temas más. Yo sigo, en la música, fue cuando salen todos mis hijos, acá, 6 en total, no hay más en ninguna parte, son 6 hijos en total, todos son músicos, porque la hembra entra también a la colchada porque ella es la que baila adelante en la tarima, no, pues que acá no hay nada de que los hijos salieron por otro lado, no señor, los hijos míos todos son músicos. Algo grande me motiva, con toda sinceridad, es cantar la soledad, mi patria chica adoptiva, ciudad que tanto me aviva, ya sé que mi inspiración, haga la mejor canción, que mi mente haya votado, y con eso entusiasmo, yo la canto con emoción.